...de sexo o violencia es apto para toda la familia y cuenta con el sistema Closed Caption. Más allá de la fe. La búsqueda del origen de la fe nos llevó a las raíces humanas, las comuniones y el acercamiento entre los semejantes. Como la necesidad de explicar o darle sentido a la incertidumbre reunió a los primeros hombres en torno a la fe. Milenios más tarde surge un hombre trascendental en la constitución de las religiones monoteístas que tienen mayor cantidad de adeptos en el planeta, Abraham. El rabino Yehudá Gittelman, vocero de la religión judía, religión abrahámica, en este especial nos orientó en algunas de las características de la llamada más antigua de las religiones. El centro espiritual y las herramientas que Dios nos dio para tener una vida de comportamiento, no solo como judíos, como personas. Porque para ser un buen judío primero hay que ser una buena persona, si no, no sirve. La forma en que yo tengo que conducirme desde que me despierto hasta que me vuelvo a acostar. Somos las religiones abrahámicas y por eso somos primos entre todos. El pueblo musulmán o el pueblo católico, estamos todos en la misma, o sea, estamos en el mismo barco. Y si no remamos para el mismo lado, es ahí donde empezamos a tener estas diferencias. Que en verdad hay más cosas en común que diferencias. Hoy la religión católica también posee el título de tener una enorme cantidad de feligreses alrededor del planeta Tierra. El padre Carlos Novoa, catedrático en ética de la Universidad Javeriana, perteneciente a la comunidad jesudita, nos dio una exquisita entrevista que personalmente me despejó muchas dudas en el entendimiento de la fe. Padre, estuvimos en una sinagoga hablando sobre la religión judía y surgieron una cantidad de cosas que tienen que ver, o sea, donde vemos que hay similitudes entre la religión judía y la religión cristiana o católica. ¿En qué cree el cristianismo? No es exacto hablar de religión católica o cristiana. Los católicos somos cristianos. Técnicamente hablando, se debe hablar de cristianos católicos y cristianos no católicos. Hay mucha gente que cree que fundamentalmente ser cristiano es rezos, novenas, misas. Error es una vida y el cristianismo se vive cada momento de la existencia, 24 horas sobre 24. A eso, naturalmente, ayuda, cultiva la Eucaristía, los sacramentos, las oraciones, por supuesto. Pero lo fundamental es la vida. El resto nace de esa vida y cultiva esa vida. Encontrarnos personalmente con Jesús. Jesús, somos todas las mujeres y todos los hombres. Jesús, fundamentalmente, es práctica de perdón, compasión, misericordia, servicio, conciencia de que los humanos no somos dioses. Somos falibles, es decir, somos limitados. Y de que hay un camino de plenitud que es el que nos comunica Jesús. Jesús, eso fundamentalmente es el cristianismo. ¿En qué se diferencia el cristianismo del judaísmo, por ejemplo? Es el mismo libro sagrado de los judíos y de los cristianos, que los cristianos venimos del judaísmo. Hay estrechísimas relaciones y las hemos cultivado mucho. Por ejemplo, el Papa Francisco es íntimo amigo del rabino Scott K., que es el gran rabino de Buenos Aires. Recordemos que desde el punto de vista histórico y sociológico, Jesús fue un judío observante. Empeñado en vivir a Dios, ya ve, para él madre y padre, y lo precisa. Y desde esa experiencia, entonces, él va trazando una serie de diferencias. Lo que sí cristaliza desde la experiencia de la resurrección, que técnicamente se llama la experiencia de Pascua, cuando el cristianismo definitivamente corta con el judaísmo. En un comienzo, cuando empieza el cristianismo, no tenía una diferencia clara con el judaísmo. ¿Qué diferencias básicas hay entre la Biblia y la Torá? Hay que decir que hacia el siglo II, la comunidad judía de la diáspora, es decir, la comunidad judía que había sido expulsada de su tierra, ellos volvieron a su tierra, pero muchos judíos se quedaron donde los había mandado la diáspora. Todos los judíos de la diáspora de Alejandría hicieron una traducción de lo que nosotros llamamos Antiguo Testamento, del hebleo bíblico, al griego de la coine. Esa traducción contiene todos los libros del Antiguo Testamento Católico. ¿Qué es el catolicismo, padre? Los cristianos llevamos un peso muy doloroso, muy escandaloso, que es la división entre nosotros. La confesión anglicana, la confesión ortodoxa, las confesiones de la Reforma Protestante y la confesión católica. Pues la Iglesia Católica ha cometido gravísimos errores, gravísimos pecados a lo largo de su historia, pecados por los cuales desde el Vaticano II y desde ahí todos los papas que han venido hasta hoy han pedido perdón públicamente a la humanidad. Y uno de esos graves pecados es el que causa la Reforma Protestante, también llamada el Sisma de Occidente, porque con la Iglesia Ortodoxa se denomina también el Sisma de Oriente. Hace unos tres años se celebraron los 500 años del inicio de la Reforma Protestante con la proclamación de un edicto de Lutero, donde él señalaba 80 tesis criticando a la Iglesia Católica. Con todo dolor tenemos que decir que buena parte de esas críticas eran ciertas. Y así lo reconoce el Papa Francisco. Y en unas bellísimas palabras que él tuvo allá. Doy gracias a Dios por esta conmemoración conjunta de los 500 años de la Reforma. Y siendo conscientes que la unidad entre los cristianos es una prioridad, porque reconocemos que entre nosotros es mucho más lo que nos une que lo que nos separa. En síntesis, en el siglo XVI, la comunidad católica cayó en una corrupción de todo orden. En un gran sector de la Iglesia Católica lo único que interesaba eran los ídolos del dinero y del poder y el Evangelio, palabra más, palabra menos, se había archivado. Entonces, eso es lo que da origen a la Reforma Protestante. Se constituyó otras iglesias, inicialmente la Iglesia Luterana y la Iglesia Calvinista. Y de ahí entonces han venido saliendo enemigleses. La humanidad y sus decisiones dividió a los cristianos católicos, anglicanos, protestantes y ortodoxos que por azares de la vida tomaron distancia. Pero todos orientados por el mismo profeta, el mismo visionario, el mismo Mesías. Todo un rebelde para el tiempo que lo vio nacer. Jesucristo. El cristianismo tiene un gran número de denominaciones. ¿Cuáles son estas denominaciones? Comúnmente se habla de cristianos para referirse a las iglesias que vienen de la Reforma Protestante. No, los católicos somos cristianos. Hay cristianos católicos y cristianos no católicos. ¿Cuáles son las diferentes confesiones cristianas hoy? Entonces está la Iglesia Católica, que somos 1.200 millones de personas. Está la Iglesia Anglicana, la Iglesia Ortodoxa y las iglesias de la Reforma Protestante. Todos ellos suman 300 millones de personas más. Estamos con el obispo anglicano Francisco Duque, quien nos va a hablar del anglicanismo. Erróneamente, siempre se ha dicho que la Iglesia Anglicana fue fundada por Enrique VIII. Y nada tiene que ver Enrique VIII con la Iglesia Anglicana. Fue el rey para la época en que hubo la Reforma de Martín Lutero. Pero la Iglesia Anglicana es una iglesia católica, es una iglesia apostólica, es una iglesia antigua y data de los primeros años del cristianismo. Cuando el Papa envió a San Agustín de Canterbury a Inglaterra para que empezara un movimiento de evangelización y de cristiandad en la isla. Así que la Iglesia Anglicana empezó a desarrollar sus propios carismas internos, celtas, dentro de la isla británica. Yo diría que todas las religiones cristianas, catolicismo, los anglicanos, los ortodoxos y todas las iglesias de la Reforma Protestante, evidentemente que tenemos un patrimonio común. Y por eso hay declaraciones comunes, la prueba reina es esa, hay declaraciones comunes entre la Iglesia Católica, la Iglesia Anglicana, la Iglesia Luterana, que es una gran iglesia de la Reforma Protestante. Entonces, sí, yo sí creo que hay un sustrato común, y tú muy bien lo has diseñado en síntesis, Jesús, la vida de Jesús. Nosotros somos una iglesia de libros en donde está un similar, parecido, semejante al misal católico romano, en donde están todos los oficios. Miércoles de ceniza, domingo de ramos, jueves santo, viernes santo. Cada iglesia anglicana tiene libros para todos sus feligreses. Así que todos sus feligreses no son espectadores en el servicio litúrico, sino que son activistas en el servicio litúrico. Con los anglicanos nos diferencian realmente muy pocos elementos. Uno va en Nueva York a lo que se llama la iglesia episcopaliana, así se llaman los episcopalianos en Estados Unidos. Eso es lo mismo que una iglesia católica, igualito, la estructura es igualita, santo, saltar. Ellos tienen todos los sacramentos, tienen ministerios, tienen primado, tienen obispos, tienen presbíteros. ¿Qué diferencia a la iglesia anglicana de las otras iglesias que también son católicas? Nosotros reconocemos el ministerio de la mujer. Para nosotros, la mujer estuvo discriminada por siglos. Y nosotros creemos que el señor no pretendía eso, que estaba dado por la cultura de la época, pero que en estos tiempos modernos la mujer debe ocupar los puestos de dignidad en la iglesia, en la iglesia anglicana. Así que tenemos mujeres ministras diáconas, presbíteras y obispos. Siento en este momento una angustia terrible y que voy a decir, diré, padre, líbrame de esta angustia, pero precisamente para esto he venido. En la iglesia americana y en la iglesia de Inglaterra son muchas las mujeres que lideran comunidades de fe con un gran número de sacerdotes. ¿Se podría considerar en un buen sentido la palabra transgresor la iglesia anglicana para el momento en que salió? Sí, porque la iglesia anglicana se ha caracterizado no solo por ser una iglesia abierta y liberal, sino incluyente. Nosotros tenemos unas normas canónicas que nos rigen, son muy estrictas y establecen en su disciplina que nosotros no podemos discriminar a ninguna persona, ni por su género, ni por su orientación sexual, ni por su condición ética o moral. El líder, digamos, de alguna forma del anglicanismo sigue siendo Dios y Cristo. Total, nosotros somos una iglesia cristocéntrica, pero tenemos líderes humanos. Y el líder nuestro es el arzobispo de Canterbury, como lo es en la iglesia de Roma el Papa Francisco, y como lo es en la iglesia ortodoxa griega el arzobispo Bartolomeo I. Con las iglesias ortodoxas, pues también es muy poco lo que nos separa. Fundamentalmente yo diría que la comunión con el obispo de Roma, la comunión con el Papa, que esa es otra de las diferencias con los protestantes y con los anglicanos, que ellos no aceptan el primado del obispo de Roma. La palabra ortodoxo es un vocablo griego que dice ortos recto doxa alabanza, es decir, es la recta alabanza desde los primeros años del inicio de la iglesia, no se ha cambiado ni se ha transformado nada. ¿Cuáles son las diferencias y las similitudes de los ortodoxos con los no ortodoxos? Las similitudes son muchas, porque es más lo que nos une que lo que nos separa. De pronto la forma de rito, la forma de celebración, pero en el fondo tenemos los mismos elementos, son los mismos siete misterios o sacramentos, la misma divina liturgia o eucaristía, la veneración a los santos, la veneración a la Virgen María. De las diferencias más puntuales tenemos un dogma que se llama el dogma de la infalibilidad papal. Hace mucho tiempo que el papa no habla infalible, hace algunas epístolas, algunas cartas, pero no son de tipo dogmático como eran anteriormente cuando los papas hablaban. ¿Cuántos feligreses tiene el anglicanismo en Colombia a hoy? En Colombia nosotros somos una iglesia amiluitaria porque no somos una iglesia proselitista en el sentido de sacar personas de su propia comunidad de fe para integrar otras comunidades de fe, porque la opción del cristianismo es donde yo me siento espiritualmente satisfecho. Somos más de 90 millones en el mundo, la mayor parte están en África, pero es una iglesia histórica y es una iglesia que convoca dado que nosotros permitimos divorcio y permitimos nuevas lupcias. Hay un sustrato común con el judaísmo, el islamismo, el budismo y el cristianismo. Todos sí coincidimos en la conciencia de que los hombres somos contingentes, limitados, no somos dioses, necesitamos un sentido y que la misericordia, el perdón, la compasión y el amor son el eje de toda vida humana auténtica. Bueno, los budistas en su experiencia no hablan de Dios, hablan de la paz interior, hablan del nirvana. Necesitamos vivir la vida de Cristo y muchos van a decir, uy, pero es que vivir la vida de Cristo eso es imposible y yo le digo que no. Jesús, antes de hacer cualquier cosa, oraba, o sea, un hombre de oración. Segundo, un hombre de obediencia, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y tercero, fue un hombre de servicio, siempre ayudó a todo el mundo. Si usted me preguntara qué es el anglicanismo, yo le diría que el anglicanismo es una forma de vivir el cristianismo, es una manera de vivir el cristianismo con actitudes diferentes a otros. Otra religión derivada de Abraham, que también posee gran cantidad de seguidores desde tiempos lejanos hasta la actualidad, es el islamismo. El imán Julian Zapata me narró muchas de las características de esta importante religión. Bueno, el primer tema que es necesario pues informarnos a la opinión pública es que el islam es una civilización universal, es una tradición espiritual, es una civilización, es la religión de Abraham, es monoteísta. Mahoma es únicamente el último profeta de Dios, al cual Dios le reveló un libro llamado el Corán, que es como la última constitución espiritual y ética y moral para la humanidad. Hay pueblos como los chipchas, que Dios les envió profetas, como el profeta Bochica, a los muiscas, como envió a Bachue, a Chía, envió grandes profetas al Amazonas como Yuruparí, o a Quexacoal entre los aztecas o a Kukulcán entre los mayas. Y es tan importante como Buda, o como Krishna, o como Confucio, o como el caso de los profetas abrahámicos que están en la Biblia, ¿no? ¿Quién es Allah para el mundo islámico? Allah es una palabra que en árabe se traduce como el ser supremo, como Dios, pero solamente es uno de los nombres de Dios. En el Corán hay 99 nombres para llamar a Dios atributos, y Allah es el nombre para hablar de Dios, pero el nombre de Dios real no lo conocemos, solo conocemos algo de esa realidad, absoluta, una parte. Y en la lengua árabe se traduce que es árabe, en árabe Allah es Dios, como decir en español Dios, o Gats en inglés, Oh my Gats, digo. Pero tiene que ver con las lenguas, ¿no? Como decir en arameo Elohim. Los cristianos, muy pocos conocen que Jesús hablaba arameo y que Dios se dice Elohim. No Jehová o Yahvé, curiosamente, la lengua de Jesús, que ya es un tema de la lengua hebrea. Bueno, esto para decirles que hay muchas formas de llamar a Dios en diferentes idiomas, como los chipchas, dicen Chiminiguagua. Bochica era el profeta de Chiminiguagua, el profeta de Dios. Bueno, toda cultura tiene una forma de llamar a Dios de acuerdo con su idioma y todos son válidos. Obvio, para el ritual musulmán, la oración se hace en árabe. Eso hace que el más ignorante, el más pequeño musulmán de cualquier nación del mundo, en la China, en Colombia, en el Amazonas, en el desierto, las oraciones las pronunciamos en árabe. Mientras que en el mundo cristiano no ocurre eso. Y otro tema importante para el Islam es que la revelación y la santidad no es solamente un problema patriarcal de los hombres, sino que también están las mujeres. Por eso vemos a grandes maestras fundadoras de civilizaciones o madres de la humanidad, como Isis en Egipto, la ishtar de los babilonios, la astarte de los fenicios, la bachochía de los pueblos nuestros. Esto quiere decir que hombre y mujer tenemos las mismas posibilidades de desarrollarnos en la parte intelectual como en la parte espiritual. La diferencia se radica no en ser hombre y mujer, sino radica en la capacidad que cada uno tengamos. El mensaje que fue revelado el profeta Mahoma por el ángel Gabriel durante 23 años no establece ni impone un fenómeno patriarcal. Esas distinciones las hacen las culturas, los hombres, sus interpretaciones. Solo el ser humano que interpreta y que aplica estas normas son las que pueden generar una serie de inconvenientes o trancones en el proceso del desarrollo de la mujer como tal. Y eso pues no es ajeno a las sociedades islámicas, a las sociedades musulmanas como a la mayoría de las sociedades del mundo donde la mujer está luchando y lucha por obtener una serie de igualdades y de derechos. Y en el caso del Islam el sacerdocio es universal para hombres y mujeres. De ahí que hay una lectura de cristianos y cristianas y musulmanas que hacen una lectura desde la mujer. Ahora, en nuestro tiempo. El profeta Mahoma decía Ibn al-Wak, somos hijos del tiempo. Eso quiere decir que cada época debe leer el libro de acuerdo con sus condiciones y de acuerdo con su situación política y económica. De ahí que eso no se puede leer literalmente. Solamente, solamente lo hacen los fundamentalistas extremistas musulmanes o los evangélicos en nuestro tiempo o sectas cristianas o otros grupos judíos, etcétera, que leen literalmente el texto. El profeta Mahoma no solamente fue un paradigma profético y místico, sino un paradigma del buen estadista, del buen gobernante, del buen legislador, del buen juez, del buen educador, del buen padre de familia, que se casó, tuvo hijos, tuvo varias esposas, etcétera. Entonces, claro, eso hace que el Islam tenga más elementos para analizar el mundo, las complejidades del mundo. Eso es lo que lo hace Universal. Junto con Jesús, los más seguidos del mundo. El Islam es una religión que está llena como de misticismo y de falsas noticias. Falsos imaginarios. Falsos imaginarios. Mujeres, camellos, desierto, petróleo, hombres, bombas. Eso no hablé porque a veces siempre hay que hablar de cosas positivas y propuestas. Lamentablemente, el común de las personas une islamismo con extremismo guerrero. Queridos televidentes, eso es un grave error. La mayoría de los musulmanes no son guerreros, no están poniendo bombas, no están matando gente. Grandes sectores del islamismo, de los ayatolás, de los imanes, que son, digamoslo así, los dirigentes de esa comunidad religiosa, han declarado públicamente su más severa condena a todos estos grupos que están sembrando la guerra, la muerte y el derramamiento de sangre en el mundo. Por eso somos una institución cultural. Nuestro objetivo es hacer un aporte al desarrollo de nuestra sociedad. Ok. Como creyentes, como musulmanes, como colombianos, como, bueno, como ciudadanos del mundo. Una religión milenaria que se originó en uno de los países más poblados del globo terráqueo, el hinduismo. Hablé con el embajador de la India en Colombia y Ecuador, el señor Sanjif Ranjá, quien nos contó muchos datos acerca de esta enigmática religión. El pensamiento de hinduismo se dice que todo tenemos que ver dentro de nosotros para llegar y reunirse con el ser universal o el espíritu universal. Y eso se llama dharma. Dharma es unas reglas, conductas que uno tiene que seguir en su vida. Que eso está repartido entre cuatro fases. Primero se llama Brahmacharya. Es un proceso de formar su comportamiento y ganar sabiduría. Segundo fase es cuando uno se casa y uno tiene una familia y se disfruta de la vida familiar. La tercera fase de esto es Vanaprastha. Vanaprastha significa uno se va a un bosque y deja las tentaciones de la vida material. Y el último fase es Sannyasin donde tú dejas todo y empieza a meditar para reunirse con el alma supremo. Tenemos cientos de millones de dioses y diosas. Hay una diversidad que no se puede imaginar hasta que uno no se vive en el lugar y se tiene la experiencia de esa filosofía y ese pensamiento y cómo se practican día a día las personas de la India. ¿Cómo cree que se relaciona o se parece el hinduismo a las demás religiones con muchos seguidores del planeta? Llámese cristianismo, budismo, islamismo. Cuando hablamos de hinduismo estamos hablando de más de tres o cuatro mil antes del nacimiento de Cristo. Entonces si estás hablando de religiones tradicionales esto es nosotros decimos Sanatan Dharam religión eterna tenemos la segunda más grande número de seguidores de islam en la India tenemos alrededor de 28 millones de seguidores de cristianismo entonces todos estos seguidores de otras religiones tienen un espacio dentro de la sociedad y pensamiento del país y de hecho nosotros estamos celebrando 75 años de nuestra independencia el año que viene pero dentro de la constitución que hemos diseñado el Estado es laico casi todas las religiones o varias de las que hemos estado viendo aquí tienen un libro que es donde se rigen sus creencias sus mandatos se rigen por ese libro el hinduismo tiene algún libro que sigan también tenemos cuatro libros que se llaman Vedas Rig Veda Yajur Veda Samar Veda Artha Veda que fueron escritos hace cinco o seis mil años atrás y los seguidores deben seguir lo que está escrito en estos libros tenemos libros como Ramayana que es un cuento sobre un rey que se llama Rey Rama tenemos un libro que se llama Mahabharata que es un cuento sobre dos reinados poderosos y la guerra que tuvieron y los ejemplos y los dharma o los conducta moral que uno debe tener entonces alguien se sigue Ramayana otro Mahabharata otro Veda y todo digamos tiene características que comparten uno al otro el yoga tiene alguna relación con el hinduismo realmente es una práctica para su no solamente para su salud física pero también para la salud mental y para para qué objetivo para reunirse con ese ser universal o alma universal voy seguro de pasar un rato muy agradable con Naveen Sharma quien me invitó esa